Buenas chicos y chicas y hoy estamos aquí Voy a hacer un... ¿Qué me sale? Una vez, una vez más Se me cae Bueno, aviso es importante Para Lian Bueno, mejor ahorita se lo digo Bueno Quiero una vez más Si quieren aprender a hacer eso como yo Vamos a esto O sea, tirarse De hecho voy a levantar la capera para que vean mejor Ok, se ve bien Le voltee O sea, es así Hacer esto, porfa Bueno Si se pregunta cómo se hace eso Pues es muy fácil Tienes que hacer esto Hacer esto Prepararte Y caerte tranquilamente así De rodillas Está bueno, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!